¿Qué superhéroe nos ayudará hoy? Presiona la palanca para cambiar la ropa de nuestro héroe. Desliza tu dedo por la pantalla, evita obstáculos y recolecta combustible. Desliza tu dedo por la pantalla, evita obstáculos y recolecta combustible. Desliza tu dedo por la pantalla, evita obstáculos y recolectar. Desliza tu dedo por la pantalla. Desliza tu dedo por la pantalla, evita obstáculos y recolecta combustible. Desliza tu dedo por la pantalla. ¡Nuestra ciudad está en peligro! ¡Salva a los ciudadanos del monstruo desobediente! ¿Qué superhéroe nos ayudará hoy? Utiliza los botones de navegación para escapar del enemigo. Presiona las flechas arriba y abajo para moverte por las líneas y salta para evitar los golpes de los enemigos. ¡Dios mío! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Esto es lo que necesitamos! ¿Qué superhéroe nos ayudará hoy? La presa fue atacada por un gran tiburón. No dejes que destruya la presa y salva a la ciudad de las inundaciones. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¿Qué superhéroe nos ayudará hoy? Utiliza tu escudo para bloquear los ataques enemigos. Haz clic en el enemigo para atacarlo. Utiliza los supergolpes tan pronto como estén listos. ¡Nikki! ¡Has ganado! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Pero la lucha aún no ha terminado! ¡Nikki! ¡Has ganado! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Pero la lucha aún no ha terminado! Presiona la palanca para cambiar la ropa de nuestro héroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!